Hoy quiero hablarte un poco acerca de las tareas del hogar en los últimos meses y quiero que seas sincera conmigo y contigo. ¿Se ha incrementado tu carga de trabajo en el hogar o tienes realmente el apoyo de tu pareja? Si bien las mujeres hemos ido conquistando y ganando progresivamente espacios en el ámbito público, aún son muchas las desigualdades las que ocurren de la puerta de la casa hacia adentro. Y es que en sociedades patriarcales que aún prevalecen, a las mujeres se les adjudica culturalmente todas las tareas y responsabilidades del hogar, como cocinar, limpiar, lavar ropa, sumando además la crianza de hijos o hijas y el cuidado de personas adultas con discapacidad, entre otras tantas cosas. Y es esta sobrecarga de esfuerzo la que termina impactando a las mujeres, originando mayores niveles de cansancio y sobre todo mayores niveles de estrés. Por eso es importante tomar conciencia y procurar la integración de todo el grupo familiar a las responsabilidades del hogar. Esto es clave para un mayor bienestar y equilibrio a lo interno de nuestro núcleo familiar. Recuerda que mayor bienestar y equilibrio habrá menos riesgos de violencia. No estás sola, pide ayuda. Estamos contigo.